fue la tarde de este 20 de julio cuando en redes sociales se hizo viral una transmisión en vivo del cantante e influencer mexicano luis ángelo robelo en dicho vídeo se le podía ver llorando desconsolado gritando los mataron y mostrando a cuadro la tragedia en un primer momento la cuenta de la tía sandra compartió que se trataba de su mamá pero luego ajustó a que fueron familiares para finalmente informar que se habría tratado del papá y del hermano del influencer los hechos ocurrieron en el municipio de encarnación de días jalisco al lugar llegaron las autoridades quienes al ver a luis ángel grabando trataron de detenerlo pero se escucha decir no me importa los mataron los mataron mataron a manuel tras la polémica las autoridades emitieron un comunicado en equis en el que aseguraron que llevarían el caso hasta esclarecer los hechos y llevar justicia a la familia robelo luis ángel robelo es un cantante e influencer mexicano que ha alcanzado mucha visibilidad en redes sociales su exposición creció por su amistad con la venenito ya que han creado contenido juntos y él la ha defendido y protegido de sus detractores gente les pido respeto para robelo la verdad está pasando un muy mal momento acaba de perder a su papá y hermano tenga un poquito de respeto los amo yo voy a estar apoyando a robelo en todo momento y pido apoyo y respeto dios bendiga a los que quieran apoyar en todo esto de todo corazón mil gracias angelito de la a mejor amigo de luis ángel e influencer también confirmó la tragedia y pidió apoyo en este momento para robelo les pido de todo corazón mucho respeto y apoyo para nuestro amigo luis ángel robelo acaba de perder a su papá y su hermano